Mira, mi amor, esta es una de las razones por las cuales nunca regresaría con tu papá. ¿Qué? ¿Qué pasó, mami? Mira, le está aquí, que él canta y le canta a la hermana de chocolate. Ay, no puedo creerlo, que mi papi sigue en la misma. ¿Ya ves? Nos cambia. Pero déjame ver a mi papi. Con mucho cariño para Mari, échale maestro chocolate. Dicen que ya estoy muy viejo, que sería pecado si me das cariño. Pero el corazón que tengo me puso un igual como si fuera niño. Vámonos queriendo mucho, no hagas caso de la gente. Valgo más con mis sesenta que otros dos o tres de a veinte. Vámonos a Mandora, nos veremos a mañana. Porque cariñito mío, si se pasa el tiempo, se me van las ganas. ¡Échale, compadre! Para ti, mi corazón, con cariño. Hablan de la pura envidia, pero ya quisieran conservar mi aguante. Tengo suficiente vida para ser tu dueño, para ser tu amante. Vámonos queriendo mucho, no hagas caso de la gente. Valgo más con mis sesenta que otros dos o tres de a veinte. Vámonos a Mandora, nos veremos a mañana. Porque cariñito mío, si se pasa el tiempo, se me van las ganas. ¡Échale, maestro! Esto es música para ti, mi corazón. Ahora se fabrica tinta, pa' pinta las ganas de varios colores. Y hasta se estira el cuero para verse guapo, para verse joven. Vámonos queriendo mucho, no hagas caso de la gente. Valgo más con mis sesenta que otros dos o tres de a veinte. Vámonos a Mandora, nos veremos a mañana. Porque cariñito mío, si se pasa el tiempo, se me van las ganas. ¡Échale, compadre! ¿Qué va a hacer? No, tranquilo, chocolate. Solamente estoy viendo que aquí tiene una basurita, nada más aquí en la... Ah, no, no ha sido por ahí un pequeño, una cita. Ven, ven acá, ven acá. Si vea, don Carrión, para eso usted me llama. No dijo que era para hacer música. Tú también échale la coqueta, mamá, mamá.